Música Estamos haciendo algo que es ilegal Si se nos nota el deseo en la cara cuando nos miramos Somos el capítulo que no se borra, el que no se olvida Música Yo quisiera ser completamente el dueño de tus caricias Música Pero somos ajenos, el destino no te puso en mi camino a tiempo Pero cuando estamos juntos, olvidamos que en casa nos esperan Música Pero somos ajenos, debemos tratar de ser un poco más discretos Música Escondernos de la gente, para no tener ningún inconveniente Música Seremos ajenos, pero en la cama Música Y es tu amigo Diego Herrera, chiquitita Música Somos el capítulo que no se borra, el que no se olvida Música Música Yo quisiera ser completamente el dueño de tus caricias Música Pero somos ajenos, el destino no te puso en mi camino a tiempo Música Pero cuando estamos juntos, olvidamos que en casa nos esperan Música Pero somos ajenos, debemos tratar de ser un poco más discretos Música Música Seremos ajenos, pero en la cama Música Tú y yo nos entendemos Música 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 Música